Una simple y clásica blusa blanca es una esencial en nuestro guardarropa. Hay infinitas formas de combinarlas dependiendo de tus gustos y necesidades. Así que en este video te voy a mostrar 5 opciones divertidas para hacer que tu blusa resalte mucho más. Una buena forma de hacer que una prenda blanca resalte es combinándola con colores fuertes. Combina tu blusa con un pantalón de color y un accesorio estampado, como en mi caso un par de zapatos. No olvides que accesorios extra, como un collar y una cartera, pueden transformar tu outfit por completo. Pueden ser de un color neutral como los míos, o puedes arriesgarte un poco más y usar una cartera que contraste el color de tus pantalones. Si vas a usar shorts, saca ventaja del clima y usa estampados y amativos. Aparte de estar muy in, te ayudan a aumentar el volumen en las caderas si las tienes angostas. Es el look perfecto para chicas de con textura muy delgada. Para accesorios, lo mejor es mantenerlos simples. El color nude va con absolutamente todo y es el arma secreta para hacer ver nuestras piernas más largas. ¿Quién dice que no puedes usar una blusa blanca para una fiesta? Combínala con una falda de brillos, tacones elegantes y un clutch. Vas a obtener un look apropiado para la noche, sofisticado y muy cómodo. Lo más recomendable es que uses una falda negra, ya que aparte de ser el color de la elegancia, ocultará o realzará todos tus defectos y atributos. Puedes usar esta prenda básica con jeans, pero dale un toque extra para que el outfit no sea aburrido. Crea capas poniéndote una chaqueta, un blazer o un cardigan. Recuerda que la blusa no es la estrella del outfit, pero sí el complemento perfecto para hacer resaltar las otras prendas. Acompaña el look con un par de flats que combinen la chaqueta para no romper la armonía de colores. Y sujétate el cabello para que tu tronco no se vea cargado por el color intenso de la chaqueta. La forma más fácil de conseguir un estilo bohemio es usando faldas largas. Si tu falda tiene un look medio elegante, vuélvela más informal usando prendas de denim o cuero. Si eres bajita, recuerda que para verte más alta con este tipo de faldas, debes usar plataformas o tacones. Y si eres alta, este look es ideal para ti. Como algunos ya saben, estoy participando en un concurso llamado Social Day y me encantaría que me puedan apoyar con sus votos para poder ser el blog más popular del año. Voy a dejar el link para que puedan votar aquí abajo en la descripción del video. De verdad, espero que me puedan ayudar con sus votos. Y si ya votaron, muchísimas gracias porque eso significa mucho para mí debido a todo el esfuerzo que he puesto en este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.